Cambiando de tema y hablando del Halloween y de la canción criolla, hay, por supuesto, locales diversos que anuncian reuniones, ¿no?, por esta fiesta. Fiorella Ramírez está haciendo un recorrido justamente para verificar cuántas cuentan con las garantías del caso. A ver, ¿qué resultados, qué conclusiones nos da Fiorella de este recorrido? ¿Cómo te va, Fiorella? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Joana, directo, en directo. Así es, hoy muchas personas probablemente van a salir a compartir, van a acudir a diferentes eventos sociales en esta noche de Halloween y también del día de la canción criolla. Pero, ¿cuántos de estos cuentan con permisos y, sobre todo, en qué parte de la capital se van a organizar estos eventos? Para ello, vamos a conversar con Jorge Ortiz, director de la Dirección General de Gobierno Interior, encargado de revisar y dar las garantías en estos eventos. Bienvenido a RPP, por favor, si nos podría comentar cuántas autorizaciones han sido solicitadas y cuántas de estas han sido aprobadas. Muy buenas tardes. Bien, miren, hemos recibido 12 solicitudes, de las cuales han sido desestimadas 3 y aprobadas 9. Le doy el detalle luego. Y en el Callao, asimismo, también han sido presentadas 9 solicitudes y han sido desestimadas 2, de las cuales solamente quedan 7, no en orden. Es decir, en Lima tenemos 9 eventos autorizados y, en el caso, por ejemplo, de Lima Cercado, que está en estado de emergencia, ¿se está también dando permisos? ¿Cómo se está manejando ese caso? Sí, pero hasta una hora determinada. En este caso hemos dado hasta las 10 de la noche el que tiene el de mayor aforo es en la Universidad San Marcos, con un aforo de 29 mil personas, que solamente tiene autorización hasta las 22 horas, 10 de la noche. ¿Y qué pasa si es que no se cumple con el horario permitido? Bueno, acá es el tema de la imposición de multas de aproximadamente 11 UITs, que es un valor de algo de 50 mil soles. Pero aparte también la municipalidad también tiene otra sanción de acuerdo a sus escalas, ¿no? O sea que es recomendable en todo caso a los amigos empresarios que, por favor, cumplan con la norma de acuerdo a la autorización respectiva, ¿no? Que sea. Además, también nos comentaba sobre los que no han podido acceder a estos permisos. ¿Qué es lo que no se ha conseguido, no han cumplido? ¿Cuáles son esos requisitos? Ah, ok. De acuerdo a la norma, lo primero que tienen que llegar es un formulario número 3, tener la respectiva autorización del informe técnico de defensa civil, tener la autorización de la municipalidad distrital, tener la declaración jurada de compromiso suscrita por la empresa y la copia de comprobante de pago por derechos de trámite a realizar por el banco, ¿no? Acá lo importante es defensa civil. Ellos son los... Previamente, por favor, la recomendación quizás para detectar si cómo pueden reportar de repente las personas si encuentran un evento, un concierto en el cual no se está cumpliendo con los requisitos. Bueno, en principio es a los amigos que van a salir hoy día, amigos, amigas, público en general, dos cosas. En los locales que sí tienen autorización municipal, obvio que ellos se supone que todo esté en regla, que mayormente, por ejemplo, en la municipalidad, en el distrito de Barranco, Miraflores, donde mayormente acoge, o en los otros distritos del sur, que ellos sí deben tener una licencia municipal. En los eventos de magnitud, donde ustedes de repente han visto por las calles los rótulos que invitan a las diferentes fiestas, bailes, ahí es donde hay que tener cuidado, porque como les repito, tenemos solamente nueve autorizaciones establecidas, y es muy poco, pero si ustedes van, ven por las calles, en los diferentes lugares hay propagandas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahí inmediatamente ustedes de repente pueden llamar por teléfono a Serenazgo, que Serenazgo ya se comunica con la unidad de fiscalización de su municipalidad, o a la policía, y nosotros también estamos atentos a través de nuestras autoridades políticas, en este caso los subprefectos distritales. Bien, muchas gracias. Entonces, mucha atención, porque solo se han autorizado, por lo menos en Lima, nueve eventos sociales, y en el caso del Callao son solo siete, y de acuerdo a lo que se ha señalado, pues aquel que no haya cumplido con esta solicitud, se va a multar con cerca de 50 mil soles, que equivale a 11 UIT, y además también de una denuncia policial. Directo en directo, RPP.